¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Bueno, no son primeras impresiones realmente, porque este juego ya lo subí hace cosa de mes, mes y medio, ¿vale? March, March. Por cierto, stream todos los días, Twitch.tv, barra Herier, lo tenéis en la descripción. Y eso, que ya subí este juego hace un tiempo, pero lo han actualizado, le han añadido nuevo contenido, un nuevo personaje, habilidades, subidas de nivel a los héroes, un mapa... En fin, le han añadido muchísimas cosas y quiero volver a enseñaroslo. Además es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Me han pedido que lo vuelva a subir y demás y tal. Entonces, creo que puede estar guapo, ¿vale? Creo que puede estar guapo, creo que os puede gustar. Y si queréis apoyarme y apoyarles a ellos, ¿vale? Abajo en la descripción también tendréis el enlace del juego para que lo añadáis a vuestra lista de seguimientos, ¿vale? Y estéis atentos a la salida del juego. Simplemente es eso, ¿vale? Simplemente para poder apoyar, ¿vale? Este vídeo, apoyar a mí, apoyar a los desarrolladores. Añadir su juego a la lista de seguimientos de Steam. Y ya está, no cuesta nada, ¿vale? Está abajo, es un clic y punto. En fin, os lo voy a enseñar... ¡Qué guay! ¿Cómo se esconde? Eso no lo había visto. Buen detallito. Os voy a enseñar el juego. Os voy a explicar un poco cómo funciona. Es un roguelite estratégico que parece un poco como ajedrez. Es algo extraño, ya lo veréis. Pero está bastante chulo. Jugar. Vamos a probar al mago, que es un nuevo personaje. Si queréis ver el otro personaje, buscad en mi canal, ¿vale? El vídeo anterior de Marshmarch, que lo subí con el paladín. Aunque era una versión un poco más early, por lo cual faltaba mucho contenido. Aquí, como veis, tenemos ya, pues eso, tenemos maná, tenemos las habilidades del personaje. Está bastante bien. Además, subes de nivel, consigues nuevos hechizos, nuevas reliquias, puedes contratar tropas, mejorarlas, mola un montón, ¿vale? En fin, Fulguris, Archimago, tenemos su pasiva. Recupera maná más rápidamente, el maná para poder castear, ¿vale? Hechizo aleatorio. Uh, empiezas la partida como hechizo aleatorio, no está mal. Y el elemental de tierra. Envoca es un elemental de tierra, que tiene cuatro puntos de vida, dos de ataque y tiene la iniciativa baja. Yo os explicaré lo que es la iniciativa, ¿vale? Y mi armada inicial, pues tenemos un neófito, un arquero, un, pues un tanque, un espadachín y un mosquetero. Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Bueno, empiezas con, subes de nivel instantáneo, level 1. No sé si esto está hecho así a posta o qué. La barricada está muy bien, ¿vale? No te cuesta maná, simplemente te cuesta turno. O sea, te cuesta turno. Tienes cinco turnos de recarga. Y esto es para poder cambiar una tropa con otra, pero bueno. Utilizo más la barricada, pues, para defender. Este es el pequeño mapa que tenemos. Como veis, es una progresión al estilo Slade Spire. Vamos avanzando por las casillas. Así en diagonal, pa, 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 hasta llegar al boss final, que es este, ¿vale? Tenemos tres enfrentamientos normales y luego, pues, cada uno de ellos, pues, tiene un evento de por medio en el que podemos reclutar tropas, mejorarlas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es, bueno... ¡Ay, qué hechizo tengo! Rayo, hace dos daños mágicos a un enemigo. No está mal. Vale, la partida empieza de esta manera. Tenemos ocho de moral, ¿vale? Es básicamente nuestra vida, ocho de vida. Y él tiene cuatro, ¿vale? Porque es un enemigo bastante sencillo. Entonces, empezamos siempre así, ¿vale? Con nuestras unidades y las de él enfrentadas. Siempre empieza el turno así. Los personajes tienen ataque y vida. Por ejemplo, este tiene dos de ataque y cinco de vida, ¿vale? Y lo de la iniciativa depende quién ataca antes. Hay enemigos, bueno, hay unidades que tienen baja iniciativa. Baja iniciativa significa que el enemigo te atacará primero, ¿vale? Si tienen la iniciativa igualada, atacarán los dos a la vez y se harán daño al mismo tiempo. Pueden matarse al mismo tiempo, etcétera. Si yo tengo alta iniciativa, yo atacaré siempre primero. Por lo cual, si le mato, él no me atacará a mí. Eso está bastante bien. Hay hechizos para subir, bajar la iniciativa, reliquias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el objetivo del juego es bajar su moral a cero. ¿Cómo? Pues, digamos, destruyendo, atacando, mejor dicho, atacando las líneas donde él no tenga tropas. ¿Vale? Entonces, aquí como esto es una... la fase inicial, voy a ponerlo aquí, el neófito. Lo ponemos aquí, dejamos pulsado y avanzan solos, ¿vale? Entonces, ahora todos atacarán, se pegan mutuamente. Siguiente turno. Y aquí te va diciendo las piezas que van viniendo. Piezas. Tus tropas se consideran como piezas, como si fuese Tetris, ¿vale? Las ubicas como más te convenga. Yo, por ejemplo, voy a poner el mosquetero aquí porque viene otro tío por aquí. Entonces, así tengo uno a distancia, o sea, también nos defendemos mutuamente. Lo que puedo hacer es, con este rayo, por ejemplo, cargarme a este. Por ejemplo, gasto maná y el maná lo voy recuperando a medida que ataco y mato tropas y demás. En fin, puedo poner también una barrigada, lo cual echa para atrás a mis tropas. En la línea que lo ponga. Y luego hay condicionantes también. Hay gente que tiene estandartes, que mejora las tropas en línea recta. Hay bardos, que mejora las tropas que están a su alrededor. Luego hay personajes que tienen vampirismo, que lo que pegan se lo curan. Otros que son más tanques, otros que resucitan. Cosas así, ¿vale? En fin, voy a poner el mosquetero aquí. ¡Francisco! ¡Grande, coño! Vale, me he quedado sin tropas aquí y aquí. Entonces, esto tengo que defenderlo, ¿vale? Tenemos un tanque aquí. Y esta es la siguiente pieza que nos ha venido, ¿vale? Una pieza con un hueco en medio. Entonces, como me encaja perfectamente aquí, podemos hacerlo de esta manera. Podemos matar a este. Girarlas con el clic derecho, ¿vale? Puedes girarlas. Y podemos ponerlo aquí, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces. Aquí vamos a tener que defender las líneas superiores. Porque yo no quiero que él me ataque. Sin embargo, yo le atacaré a él. Le voy a hacer dos de daño, ¿vale? Porque fíjate que no tiene defensas aquí. Entonces, estas dos tropas entrarán y le harán daño. Yo voy a defender de esta manera. Voy a poner al... Supongo que a este aquí. Al neófito. Y el mosquetero. Sí, yo creo que así está bien, ¿no? Espera, te podemos poner incluso una barricada aquí. Y así. Bien. Ah, me ha entrado por aquí. No me di cuenta. Bueno, le he quitado dos de vida. Mira, entonces. Tengo que defender ahí arriba. Y... Podemos poner un elemental aquí que defienda. El elemental es el último a atacar porque tiene muy baja iniciativa, ¿eh? No sé, me vendrá bien. Me va a entrar por aquí, supongo. A menos que ponga otro elemental. Pero no quiero poner otro elemental. Voy a comerme el daño, supongo. Este entra. Me entra también. Yo recibo daño, él también. Y gano. ¿Vale? La vida se va recuperando cada vez que... Que terminas un mapa. Mira, le he ganado un poquito de experiencia. Entonces, primer... Primer... Centurión. Cuando entra en combate, cambia de lugar... Se cambia de lugar con... Ah, con un aliado que esté delante. O sea, si delante hay un pisan o un arquero, digamos que lo quita y se pone él en su lugar. Está muy bien. Cazador. Reacción rápida. Cuando entra en combate, dispara antes de su fase de combate. Esto es bastante guapo. ¿Vale? Porque antes de la fase de combate, él dispara uno. Y luego en la fase de combate, hace su daño, que es dos. O sea, peca tres. Sniper. Dice, dispara el objetivo más alejado del sniper. Esto no es malo. Además, le hace dos de daño. Son buenos todos, ¿eh? Me gusta el centurión para líneas en las que, por ejemplo, hay un sniper o un cazador o algo muy débil delante. Un mago. Y así lo retrasas a él, te pones tú y defiendes, ¿sabes? Me gusta mucho el hunter. Que ataque tres... O sea, que haga tres de daño me gusta bastante. Pero prefiero el centurión, yo creo. Vale, siguiente combate. Y aquí te dice las tropas que vienen a continuación. Aquí tenemos un hammerer y tenemos un brawler. Que es como el tanque, ¿vale? Entonces, me vas a poner tanque y arquero aquí. Pues puedo ponerte de esta forma, ¿no? Ok. Vamos a poner una barricada. No, barricada no vale de nada. Toma. Vale, ese mismo, ¿no? Y aquí arquero... Venga, sí. Tanque por aquí. Mira, el centurión. O sea, puedo sustituir a este, ¿no? ¿Vamos a hacer así? Se cambia. Martillazo a la boca. Hostia, pues aquí... Le voy a hacer bastante daño, ¿eh? Vamos a poner una línea de defensa aquí. Se pinchan mutuamente. Ah, el hammerer tiene probabilidad de... De meter stun, ¿vale? Hostia, ya gano. Defiendo esto. Y estos tres entran gratis. Ya está, hemos ganado. Qué fácil, ¿no? Esto ha sido muy fácil. Tenemos torre del mago que me enseña un hechizo nuevo. Y la taberna. Aquí puedes reclutar, creo que, tropas tochas, ¿eh? Pero ganas el debufo del río, el río. O sea, que esto es lo que hace... Que las tropas puedan entrar en combate borrachas. ¿Vale? Entonces... A veces tienen beneficios de que entran borrachas, hacen más daño, pero pueden fallar por estar borrachas. Esto creo que es... Las tropas tienen una probabilidad del 25% de entrar borrachas, pero yo tengo más tres de moral. Más tres de moral es esto de aquí. O sea, el Blademaster está muy guapo, ¿eh? Bueno, y el Bárbaro también. El Bárbaro es increíble. El Blademaster está guapo porque tiene alta iniciativa. O sea, él pega primero, una vez. Y luego pega en la fase de combate normal. Por lo cual, pega cuatro. El Blademaster es muy bueno. El Bárbaro tiene poca vida, pero pega de cinco. Lo que tiene protección anti-magia. Protección contra ataques a distancia de magos. Y sus auras. Pero creo que me refiero al Blademaster. Voy a quedarme con el Blademaster. Vale, siguiente combate. Tenemos algo nuevo. Mira, aquí tenemos magos. Y tenemos el Bardo. Vale, viene el Bardo por aquí. El Bardo afecta a las tropas adyacentes. Por lo cual, cuando el Bardo se coloque aquí, afectará a este, a este y a este. Les da uno más de ataque. Mira, este entra borracho, ¿lo veis? 20% de probabilidad de fallar, pero incrementa el ataque en uno. Bueno, el Bardo le matará con un rayo, ¿no? Bueno, tiene tres de vida. No le puedo matar con el rayo. Voy a poner una barricada. Aquí. Y un arquero. Voy a hacerlo así. Toma. Vale, hemos ganado un poquito de espacio aquí de daño. Mago. Tiene que matarlo, ¿eh? Hay que librarse del rápido. Y... Vamos así. Me entras por tres lados. Bueno, puedo matar a uno y defender arriba, ¿no? Uy, el Blademaster, tío. Voy a poner el Blademaster aquí. Mira, atacará primero, porque tiene alta iniciativa. ¿Ves? Está genial. Entonces, hay que defender arriba. Y aquí abajo también. Me cargo un mago. Me cargo otro. Por ejemplo, ¿sabes? Me he gastado todo el maná, pero espero recuperarlo. Está muy bien el Blademaster. Está muy guapo, tío. Vale, vamos a defender así. March. Ha recibido dos de daño, ¿no? Borrachos. Están todos borrachos, tío. Vale, ellos hacen su daño a sí mismo cuando no hay tropas delante. O sea, marchan, dañan al enemigo, pero ellos también reciben daño. Y cuando bajan a cero, marchan hacia adelante. Aquí tenemos un hechicero, pisan. Vale. Pues voy a poner este aquí. Así. ¿Ves? Este marchará ahora. Y estos dos se mantienen. Vale. Vamos a poner... ¡Qué rápido le sube el maná, tío! Creo que el maná se te recupera cuando matas tropas, ¿no? Vale, tontitos estos. Otro Blademaster aquí. Me mola mucho el Blademaster, tío. Qué bueno es, que es muy bueno. El atacar primero, o sea, la iniciativa es demasiado buena, tío. Vale, aquí hay que defender. Blademaster... Podemos defender de esta forma, ¿no? Bardo muerto, perfecto. Le quedan dos turnos, fíjense. Aquí no hay tropas. Vamos así, ¿no? Un solo turno. Vale, pues en realidad deberíamos haber ganado ya, ¿no? Hubo una barrigada aquí. Y mientras él le va disparando. Ah, bueno, ya está, mojalo. Y perfecto, sin recibir daño. Mira, 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 persiguiéndoles. Aquí tenemos... Ah, hemos subido nivel, nice. Emboscada. Selecciona un aliado que realice un ataque a distancia. Está muy bien, ¿vale? Si tienes mosqueteros o arqueros, puedes seleccionarlos y que ataquen a distancia. Gratis. Selecciona un aliado para ganar armadura. Menos uno de daño de ataques físicos. Esto está guapo. Mejoras una unidad para que reciba uno menos de daño. Yo creo que está bastante guapo esto, ¿eh? Pues creo que es para todo el combate, si no me equivoco. Vale, reclutar una unidad nueva o un artefacto ancestral. Prefiero el artefacto. Aquí te dan la campana. La campana es súper buena, tío. Porque te da... Cada 10 turnos, tiene mucho cooldown. Stuneas a todos los enemigos durante un turno. O sea, les quitas el turno. O te puedes llevar el golem. Que el golem son 6 de vida, 3 ataques. Pero tiene muy baja iniciativa. Por lo cual, siempre recibirá daño primero él. A menos que se enfrente a otra unidad con baja iniciativa. Protección contra ataques a distancia de magos y sus auras. Y hardness es como endurecido, ¿no? Después de cada ataque a melee en el golem, el enemigo... El ataque del enemigo se reduce en 1. Es bueno el golem, realmente. Pero la campana ya veréis que es muy buena, ¿vale? Aquí... La única tropa nueva creo que es esta, ¿no? El berserk. Cuando muere hace uno de años en área. ¿Esto qué es? Incrementa el daño entrante en área por 4 turnos. Mirad. Living Bell. ¡Pum! Todos stuneados. ¿Por qué lo tiro ahora? Porque hay 5 enemigos. Es la fase inicial. Por lo cual, yo ganaré un turno extra contra ellos. Y podemos elegir una unidad. Por ejemplo, esta. O sea, este tío va a recibir uno menos de daño. ¿Vale? Y podemos meterle un rayo a este. Otro a este. Por ejemplo, ¿vale? Y con el mosquetero quiero cargarme a uno. Así que... Atacas tú. ¡Pum! Perfecto. Recibe uno menos de daño. Es muy bueno, tío. Podemos poner una barricada en alguna parte. También. Así, por ejemplo. Tiene 3 de vida y regresa uno de daño. Porque como se pinchan, ¿sabes? Voy a matarte a ti. Y a ti. Voy a recuperar el maná. No pasa nada. Todos muertos. ¿Ves? Es la leche la campana, tío. Es que es la leche. Vamos a poner al tanque, tío. No merece la pena, ¿no? Así sí. Tenemos un Blademaster. Ok. Podemos entrar por aquí, por aquí. Un Berserk. Vamos a poner un Blademaster aquí. Coño, el arquero. No me di cuenta, tío. Vale, entramos. ¡Pum! Lo que no sé es por qué no estoy recuperando vida. Eh, maná, que diga. Toma. Este me va a reventar, ¿no? Bueno, le va a hacer 2. Es que este arquero me gustaría ponerlo aquí, pero... Ah, sí. Ay, podría haber forjado esto. Puedo defender, por ejemplo... Increase... Incoming damage decrease. Ah, estos ya tienen el daño reducido. Vale, pues vamos a reducírselo a este mismo, ¿no? Y una barricada... Aquí, por ejemplo. Puedo poner un Blademaster. Aquí tengo buenas tropas. Bueno, no. Me faltan tropas, así. Puto bardo, tío. Qué asco me da. No estoy recuperando maná y no sé por qué, eh. O sea, no estoy recuperando nada de maná y de verdad que no sé por qué. No sé por qué no estoy recuperando maná. Este va a hacer daño. Aquí habría que defenderle. Creo que así es la mejor opción, ¿no? Qué daño acabo de recibir aquí. Vale, otro stun. Turno extra. Le reventamos, eh. La nube esa de veneno es un coñazo. Vale, vamos a poner esto por aquí. Y creo que deberíamos ganar, ¿no? Entramos por aquí, entramos por aquí. Sí, bueno. El mago está muy roto, eh. El mago está roto de cojones. Milicia. Cuando la moral... Cuando recibo daño a mi moral, un aldeano entra en una línea vacía. Eso está bastante guapo. El maná máximo y el actual se incrementa en tres. Liderazgo. Incrementa la iniciativa de un aliado por un turno. Uh, esto hace que ataque primero, eh. Es que porque no tengo maná, tío. A ver, esto me daría maná, lo cual seguramente me venga útil, pero quizá Liderazgo me carrilee un poquito. Porque estamos ya en la fase final, eh. Vale, mejorar una unidad o reclutar un mago, no. Vale, este también me da una pasiva, que es Chainmail. 10% de probabilidad de que un aliado entre en combate con un punto extra de vida. Está bastante guapo. Los Spearman tienen un punto más de vida y los estos... Ah, el Spearman. Vale, bot final, gente. Castillo oscuro. Aquí están las tropas más jodidas, que son los Caballeros, que tienen seis de vida. Además tienen carga, lo cual hace tres de daño y además ellos ya hacen tres. Tenemos el Vampiro, que tiene vampirismo dos. O sea, si no le matas, se cura cada vez que te pegue. Y los Estandartes, que mejoran la iniciativa de las tropas aliadas en línea recta y el daño. Y poco más. Vale. Vale, el Spearman tiene cuánto de vida? Seis. Y además tiene dos de rango y daño tres. Vale, pues lo que... Voy a ponerlo aquí, yo creo. Vamos a poner la campana. Vamos a reducir el daño de este, por ejemplo. Y ya estaría, ¿no? ¿Qué es esto? Recibir daño en la moral. Ah, cuando yo recibo daño en la moral, el Rey de los Muertos se mueve más cerca de la línea frontal. Este es el Under King. Vale. Quiero poner el Spearman. Supongo que atacará aquí el Spearman, ¿no? Por si tiene dos de rango. A ver. Ah, pues no. Voy a quitarme el Vampiro. No entiendo por qué no estoy regenerando mucho maná, pero bueno. Vamos a poner este tío aquí, ¿no? Le voy a dar iniciativa... Esto es por un turno, ¿no? Sí, es por un turno. ¿Puedo matar a alguien? De hecho, podría debilitar a este. ¿Para que le mate sin recibir daño? Creo que no merece la pena, ¿no? Vale. Me ha hecho dos de daño por el... cabrón este. Vale, un Blade Master. ¿Por qué no regenero maná, tío? No lo comprendo. De verdad, ¿eh? No lo comprendo. No tiene que poner defensa aquí, yo creo, ¿eh? Sí. ¡Pum! Uno de daño. Nice. Vas a recibir otro de daño aquí. Vale, voy a darle iniciativa. ¿A quién le doy iniciativa, tío? A ti, así le matas primero sin que él te toque, ¿no? Y la caballería, tengo que matarla, tío. Puedo poner un mosquetero. El mosquetero tiene rango 2 y el arquero, rango 3. Pues prefiero el arquero, entonces. Igual puede llegarle la caballería. ¿Puedes disparar? Sí. Vale. Puedo matarle al caballero, ¿eh? Vale. La caballería es muy jodida, tío. Eh, mosquetero. Voy a ponerlo aquí, supongo. No, aquí. Para matar a ese tío. Vale, fuera de aquí. Dos de daño. ¡Pim! Perfecto. Vamos a poner una barricada aquí. Me la va a destruir de un golpe. Ah, bueno, no. De... Ah, pues no. De dos golpes. Perfecto. Pues un Blademaster... Me va a matar a este, porque tiene un estandarte. Vale, tres de daño. Iniciativa. ¿Cuánto daño haces tú? Uno. ¿Dónde puedo poner iniciativa para ganar? Vale, sí, está bien. La carga es muy jodida, tío. Carga y mete tres de golpe, ¿eh? Pues mira, va a poner doble defensa aquí arriba. Se lo carga. Toma. No entiendo por qué no recupero maná, tío. Te lo prometo. En serio. Siento repetirme tanto, pero no lo entiendo. Vale, voy a entrar por aquí. Este tío va a morir. Aquí debería meter campana. ¿Qué pasa? Vale, todos es en stun. Vale, me va a defender aquí, ¿no? Pues mira, vamos a evitar la carga de la caballería con una barricada. Y voy a poner iniciativa a ti. Y esto aquí. Bien, tío. Evitar la carga de la caballería ha sido bastante bueno. Arquerito aquí. Os cargáis a este tío. Uf, me lo matará esto, tío. Vale, esto morirá ahora, supongo. La caballería morirá ahora también, ¿no? Ah, no, le he quitado uno. Bueno, sí. Daño del mosquetero. Se muere la caballería. Entramos por aquí. Le va a faltar un hit nada más a este tío, ¿eh? Ay, tuve que haber gastado la iniciativa. Vale, está un hit solo. Por lo cual puedo reducir daño. ¿A quién podemos reducir daño? A ti, por ejemplo. Iniciativa. Va a quitar uno, lo cual no va a funcionar. Ya tienes bastante iniciativa. Tú haces uno de daño solo. Este va a morir, ¿eh? Con la carga del rojirrin. Aquí le pongo iniciativa, tío. O sea, a ti mismo. Arquerito. Si no defiendes aquí... Joder, cabrón. Es que ya se está petando. Ayer en directo me pasó lo mismo. Cuando quedaba uno de vida empezó a petar el tablero muchísimo y ya no había forma de entrar por ninguna parte. Resultaba hiper difícil. Vale, vamos a evitar la carga del rojirrin. Mosquetero. No recupero maná por alguna razón. De verdad que no sé por qué no recupero maná. No tengo ni putísima idea. A ver. No sé por qué no recupero maná, tío. Te lo prometo. No tengo ni idea. Vale. E iniciativa... ¿Tú cuánto daño haces? Bien. Iniciativa si te cargas el vampiro. Y esto aquí. Vale. Intentemos ir rápido. Está fuerte ese tío, ¿eh? Ah, joder. No he defendido arriba. Bueno, te hagan stun. Así que perfecto. Es que si tuviera hechizos entraba por abajo. Pero es que no sé por qué no tengo hechizos. Os lo prometo. No tengo ni idea. Iniciativa a ti mismo. Todo lo que tiene este. ¿Cuántos bufos, tú? Vale. Puedo meter un Mosquetero ahí. Ah, el vampiro ya tiene la iniciativa, ¿no? Creo que tengo que insistir por abajo. Como sea. Mira. Una vida extra. Creo que tengo que insistir por abajo, ¿eh? De la forma que sea. Vale. ¿Puedo entrar? Caballería, tío. Me lo ha petado con la caballería. Joder, me pone dos más. Es imposible, tío. Es que de verdad es imposible ganar esta fase. Cuando se alarga el combate... No puedo, tío. Es que no consigo ganar. Ayer me pasó lo mismo. O sea, era imposible hacer el punto final de daño. Y el no recuperar maná... Cosa que no entiendo por qué no puedo recuperar maná. De verdad que no lo comprendo. Era horrible, tío. El no poder recuperar maná. Es que es una especie de soft block. ¿Os dais cuenta? Es un bloqueo suave. O sea, lo cual es imposible de resolver. Porque no me subo el maná. Por lo cual no puedo utilizar el hechizo. Y no paran de venir unidades. Y es imposible avanzar. No avanzo yo. Lo cual es imposible. Y él avanza siempre más que yo. Porque además tiene esto. Va invocando esqueletos. Va invocando esqueletos. Y no es posible avanzar. Él siempre invoca más unidades que tú. Es una especie de soft block. Ahora me pega aquí. A ver si puedo avanzar aquí, tío. De alguna forma. Matando a este. Dos tropas más. Es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, chicos. Qué poquitas. Es que mira la cantidad de tropas. Vale. Vale. Si no pone tropas aquí, puedo entrar por ahí, ¿no? Imposible, tío. Imposible, tío. Es que es imposible, de verdad. Es imposible. Y ahora me pones un esqueleto también. Vale, a ver si no pone nadie aquí. Las siguientes. Va a poner doble aquí abajo, ¿no? Bien, hemos ganado. Joder, tío. Bien. Madre mía. March. Lo que ha costado. Dios bendito. Rey de los muertos. Ah, no, que hay que... Todavía hay que... Hay que derrotarle a él. Vale, vale. Eso está guapo. Eso me gusta, eso me gusta. Vale, pues así. Recibe uno de daño de los ataques. De cualquier ataque. Cuando está detrás de los aliados... Aumenta su iniciativa. Hostias. Se protege de ataques a distancia. La madre que me parió. ¿Y esto? ¿Es murciélago ese? Ay, no he forjado, tío. Mierda, me ha entrado. Vale, vamos a meter un stun, ¿no? Vamos a forjar a este. Bajar, eso va a ser complicado. Fantasmas. Esto es nuevo. Me está invocando tropas rarísimas. Qué cabrón. Está muy difícil, ¿eh? Está súper difícil, tío. Vale, me va a entrar por arriba. No le ha pegado. Incrementar el daño de alta iniciativa. Joder, el daño que recibo, tío. Hace demasiado daño este bicho, ¿eh? Este boss está demasiado fuerte. Vale, el boss. Puedo empezar a enfrentarle al boss. Me va a entrar por aquí. Estoy en hit, ¿eh? Nah, he perdido. Me entra este tío. Nah, no puedo defender. Nah. Ah, que además se mueve. Es imposible. Este boss está desbalanceadísimo, ¿eh? Este boss está ultra desbalanceado. No me jodas. Nah, he perdido. Este boss está desbalanceadísimo. No tiene ningún puto sentido. Pero ¿sabes lo que está mal? El no poder recuperar maná. No entiendo. Recupera maná rápidamente. ¿Por qué no puedo recuperar maná? Es lo que no comprendo. Se supone que recuperas al matar tropas, ¿no? O sea, al matar enemigos recuperas maná. Eso no lo he entendido. Con maná lo puedo hacer. Porque puedo tirar rayos e ir matando enemigos, ¿sabes? Pero no entendía por qué no. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Es March, March. ¿Vale? Este juego llegará, no sé si a final de año o el año que viene. Lo tendréis en la descripción para añadirlo a vuestra lista de seguimientos. Me ayudáis bastante a mí. Le ayudáis bastante a ellos. Y nada. Dejad un like. Recuerda que estamos en stream todos los días. Lo tienes abajo en la descripción también. Y poco más. Chao. Chao.